Y un perro, no, en serio, no, ¿por qué? ¿Por qué? Nada más empezar me pones un perro, tío, en serio. Hola, holita, jugones, ¿qué tal? Soy Milmerie, he dicho un saludo con un gallito en la garganta, repetimos. Hola, holita, jugones, ¿qué tal? Soy Milmerie y como veis estamos en un 7th to die. ¿Por qué? Pues porque hacía mucho tipo que no jugaba, ayer me invitó a subirla a jugar un ratito con él y me entró el gusanillo, ya sabéis que es un juego que me gusta muchísimo y que de hecho en mi top 10 juegos de zombies lo tengo como el primero, os dejaré el top pues en alguna anotación o algo para que podáis verlo si no lo habéis visto. Y dije, oye, pues vamos a volver a darle un poquito a Seven Days, vamos a jugar en Naveth Gane, bueno, no lo veis, pero es Naveth Gane porque han metido cosas nuevas en el mapa y demás desde la última vez que yo jugué, así que me apetecía mucho probarlo y echarle un vistacillo antes de que empiece, de que lancen el nuevo alfa, el alfa 16, que yo creo que tiene que estar al caer, creo que no tiene que faltar mucho para que venga. Así que bueno, vamos a pasar un poquito del tutorial y vamos allá. Vale, voy a utilizar además algún truquillo, truquillo, me refiero a algunos bri consejos que he visto del canal de Subil para intentar, bueno, esto para qué lo quiero, esto no lo quiero para nada, en serio, no lo quiero para nada. Fuera. Esto no lo quiero para nada. Voy a intentar ponerlos en práctica para ver si de verdad las cosas que él dice funcionan o no funcionan. Eh, una receta. Bueno, 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 fantástico. Marvelous Marvelous. Vale, ya sabéis que lo primero, primerísimo, independientemente de que sea, porque lo dice el tutorial, o independientemente de que sea, porque nosotros sabemos que hay que hacerlo, es hacer un hacha. Así que vamos a ver, aquí, cogiendo cositas, eh, creo recordar que hacía, es que hace mucho que no juego, eh, así que vuelvo a ser una noob. Vuelvo a ser muy noob, muy noob, muy noob, muy noob, muy noob, muy noob, mucho, 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 mucho. Vamos a ver qué hace falta para hacer un hacha. Yo tengo el juego en inglés, me acostumbré a jugar en inglés y creo que ya no lo voy a cambiar. Esto, Neaxe, eh, necesito, me falta, me falta, me falta, me falta, Plan Fiber. Vale, pues más Plan Fiber y vamos a hacer un montón de hachas para subir el nivel rápidamente. Todavía no puedo, ¿en serio? ¿Qué es lo que me falta? ¡Ah, piedras! Madre mía, 20 años más tarde, Milmerie sigue empanada perdida jugando a Seven Dice. Y cagándola continuamente. Vamos a ver, ahora ya, ¿no? Sí, gracias, por fin tenemos un hacha. Bueno, tenemos un hacha, estamos haciendo un hacha, vale. ¿Qué vamos a usar para coger piedra? Aquí me va a dar igual totalmente el tutorial, ya os lo digo. Y vamos a poner a hacer algunas hachas más para tener ahí, para ir subiendo un poquito de nivel y poder, pues, mejorar nuestras herramientas y cosas. ¿Cuántas tenemos? Siete, tío. Es que no cunde, no cunde. Esto no cunde. Esto por aquí, por aquí había una cosa de estas. Menos mal que me entendéis, ya nos conocemos de hace tiempo. Y ya es eso de, hay un de esto, hay un de lo otro. Ya me vais entendiendo, me vais pillando el rollo. Solo puedo hacer una, en serio. Vale, vamos a cotillar esta casa. Creo que no hay nada, porque esta casa es bastante típica. Que es la que siempre está aquí al principio. Cuando empiezas el tutorial, siempre empiezas al lado de esta casa. Esta u otra parecida. Creo que siempre son la casa quemada. Y rápidamente vamos a buscar un sitio donde meternos para pasar la primera noche. Esto funciona así. De hecho, vamos a probar la primera base. O sea, el tutorial que probé ayer con Subil. ¿Dónde está la entrada a esta casa? En serio. Esto tenía una puerta en algún sitio. Muy bien, que hay que romperla. Pues como hay que romperla, vamos a entrar por la ventana. Que va a ser bastante más fácil. Aquí estamos. Guay. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos a coger esto. Aquí hay un agujero. Aquí tenemos que... Podemos ir. Si nos agachamos un pelín. Vemos. A lo mejor podemos verlo. A lo mejor no. En el huequecillo que queda... No, porque eso está en piedra. Ahí no se ve. Se puede ver si hay algo en el hueco o no. Pero en este caso no se ve. Vamos a poner esto aquí. Hola. ¿Te quieres poner ahí, por favor? Vale. Gracias. Vamos a romper aquí. Yo creo que no hay nada. O sí, no lo sé. Soy muy mala mirando por ahí. Vale. Vamos a ver. Pero bueno. No hace falta que lo rompamos todo. Efectivamente no hay nada. No hay nada. Vale. Vamos a romper esto porque esto sí que nos da cuero. Y nos viene bien para hacernos el logo cosas. ¿Dónde está esto? Esto lo tengo que tener aquí. A ver. Esto vamos a dar metal. Que no me interesa ahora mismo. Mira, aquí hay otra. Vamos a intentar a ver si aquí hubiera algo. Pachate. Porque esta sí está en piedra. Perdón, en madera. Entonces a lo mejor sí que hay algo interesante en ese agujero. La de piedra no la voy ni a picar. Voy a pasar un poco, bastante. No hay nada porque ese bloque está completo. Y esto es que debajo tiene hormigón. Así que yo creo que no hay nada interesante. La silla voy a pasar 3 kilos de llevármela. Y esto pues no tiene dos plantas. Ya está. Así que nos vamos por aquí. Y listo. A ver. No sé qué he cogido por ahí. Ahora no sé muy bien. Sí, pillar la carretera ya directamente. Vamos a hacer un bedroll. Yo creo que ya podemos hacerlo. Eso es, perfecto. Y el axe. A ver si podemos hacer más. Esto en axe. Bueno, ya está. Pues una, pues bienvenida sea. Vamos a ver. Esto no se puede desmontar. Oye, y una porra. Ah, una mochila. Perfecto. Me vendría muy bien hacer una porra. Bueno, oye. Son de nivel bueno, eh. Está bastante bien. El nivel ese. ¿Qué es ese trozo de piedra que hay ahí? Extraño. Una tubería, una piña. ¿Qué es esto? Ah, es un cartel. Digo, ¿qué es eso? Es un cartel que dice Navesgane National Forest. Vale. Parque Nacional o de Navesgane. De momento vamos a pasar muy mucho de cazar. Vale. ¿Qué me hace falta para hacer un bow? Wooden bow. Vale. Ya podemos hacerlo. Perfecto. Y arrows. ¿Qué son las flechas? Arrows. Necesitamos plumas. Evidentemente. Milmerie. Si no cogemos plumas, mal vamos. Wow. Un bow puerquísimo, como podéis ver. Puerquísimo. Mi arco es lo más puerco del mundo. Lo más penco que hay. Hay que tener cuidado porque además en Navesgane sí que hay zona... Radioactiva. Wow. ¿Eso qué es? Eso es del martillo. Es del martillo de... De clavos. Así que muy bien, muy bien, muy bien. A ver si podemos hacer el club este. Wooden club. Oye, que algo... Mira. Algo nos ayudará, ¿no? A golpear. Aunque sea. Nivel 3. Bueno. No está muy mal. Ya por lo menos no es nivel 1. Un puerquecillo. Vamos a ver. Mira. Ahí ya tenemos al primer zombie. Vamos a ver con mi club nivel 3. ¿Qué podemos hacer? Bueno. Los dos primeros zombies. Y un perro. No. En serio. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Nada más empezar me pones un perro. Tío. En serio. Tío. En serio. Dos perros. Esto, esto, esto. Pues nada. Muerte segura. Ya os lo digo yo. Muerte segura. Muerte segura. Muerte segura. Vamos a ponernos esto. Ahí estamos. Bien. Yo no sé si se suben al coche o no. A ver. Bueno. Parece que no sube. Al menos de momento. Tío. En serio. Vete de aquí. Vete señor perro. No llames a nadie. Lo he matado. Vale. Perfecto. Resumen. No hay que ir hacia allá. No hay que ir hacia allá. No minmerie. No. Mejor no. Mejor no. Mejor buscamos otro. Otro camino que seguir. A ver. Que esto. Se supone que da. Eso es. Da carne. Puerca. Da cera. Bueno cera no. Da grasa animal. Que nos va a venir bien para hacer luego. Ey. ¿No me das más o qué? A lo mejor cogerlo. Bueno. Ah. Que se ha roto. Se ha roto. Vale. Pues ya está. Esto lo tiro. Y cojo la de nivel 2. Estoy ahí empanadísima dándole. Vamos a tirar la carne. Perdón. Vamos a tirar la carne podrida. Esto ahora me tiene que ser más fácil coger piedra. ¿Verdad? Se supone. Vamos a hacer también el... Recipes. Esto. El esto. Ya me habéis entendido. Ya sabéis que hablamos el mismo idioma. Vale. Por aquí. Y vamos a ver si ahora sí podemos hacer más hachas. Que tengan un nivel pues un poquito mejor. Una de la tarde. Bueno. No está muy mal. Esto neaxe. Bueno. Dos. Bueno. No está muy mal. Entonces esta ya la vamos a tirar. Vamos a cogerla a nivel 4. Que nos ayudará a coger más. Esto es así por lo menos al principio. Al principio por lo menos hay que ir así. Para poder subir de nivel rápido. Necesito urgentemente plumas. Para hacer mi arco. Vale. Vamos a hacer... Woodplate. ¿Cuántas podemos hacer? Buah. Esto es el bioma quemado. Que es que yo lo odio con toda mi fuerza. Una camiseta. Me la voy a poner. Me la voy a poner... Ah mira. Hay un pantalón. También había encontrado antes. Esto. Y la camiseta. Y la camiseta. Ah. Era un pantalón. Me ocurriría que era una camiseta lo que he cogido. Pues nada. Era... Ah sí. Aquí está. Claro que sí. Hombre. Es que como es este color grisecillo puerco. Pues no se ve. Ahí. Ya llevamos algo por lo menos. Ya no vamos en pelotinguis por el mundo. Un mundo apocalíptico. Pero sigo diciendo que quiero plumas. Por favor. Plumas. 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 Necesito plumas. Vale. Tenemos más ropa. Buah. Es que no sé si meterme en este bioma o no. No me gusta nada. Ya os lo digo yo. Que es que no me gusta nada. Aquí tenemos desastre nuclear. Vamos a cotillar por lo menos esa casa. No sé yo si el club me lo podría hacer ya más... Uden Club. Vamos a hacer uno. A ver qué nivel sale. Nivel 6. Bueno. Pues mira. Es el doble que 3. Ya está. Este lo tiro. Vale. Por aquí viene una. Aquí hay que matar zombies. Porque si no nos subimos de nivel. Esto funciona así básicamente. Esta no me gusta nada. Porque además te la escalarca mucho el brazo. ¿Dónde estás? Vale. A ver, 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 a ver. Vale, muerta. Y no tenía nada. Un zombie que no tenía nada. Nuestro primer muerto y no tiene nada. Qué cosa más triste. ¡Ay! Que no lo veía. Me he asustado. No lo veía, por favor. Qué horror. Ven aquí, hombre. Señor quemado. Este cae pronto. Vale, muerto. ¿Muerto? Sí. Lleva un abrigo. Que no me voy a poner. Porque aquí hace calor. En un bioma quemado no te hace falta abrigo. ¡Un nido! Oh, sí. Oh, sí. Perfecto. Con 18 plumas. Vale, vamos a ver si podemos hacer arroz. ¿Cuántas podemos hacer? Pues cuatro. Muy bien. Claro que sí. Una alegría, hombre. La alegría de la huerta. Cuatro plumas. Cuatro flechas. Es algo que te va a ayudar a sobrevivir. Apocalipsis. Cuatro flechas. Claro que sí. Es perfecto. Otro tocón. Este no tiene nada. No, este no tiene nada. Aquí hay muchas piedras. Ya veis. No hace falta picar para coger piedras. Otro. Ah, mira. Otro nido. Perfecto. Y huevo. Ah, es que no tengo espacio ya. Pero ¿cómo no tengo espacio ya? Es que claro, llevo mucha porquería. Esto lo tiro. Esto lo tiro. Esto lo escrapeo. Esto lo tiro. Que no quiero papel para nada. Al menos de momento. Esto lo... Piedra. Vamos a cotillear aquí. A ver que encontramos. Otro nido. Perfecto. A ver. Nada. Nada. Y ya está, ¿no? Aquí no hay nada más. Va, basurilla. Vamos a cotillearla también. Y vamos a entrar en esta casa. Si hay alguna puerta. Bueno, un lock. Vale. Vale, me oyen. Ya me han visto. Vale, voy a salir fuera a matar. Porque no me apetece nada. Que se me metan aquí dentro. Y me hagan aquí la 13-14. Oye, ven. Y suena otro. Suena otro por mi derecha. O por detrás. O por detrás. Escucho otro. A ver. Bueno, aquí no hay nada. Este... Ah, veis. Aquí venía. Esta casa tiene sótano. Este... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo creo que hay zombies en el sótano. Agua, vale, perfecto. No, están aquí delante. Están aquí rompiendo. ¿Qué rompen ustedes, señoras? Vamos a ver. ¡Oh! Me dio. Este ya me ha infectado. ¡Mala gente eres! Vale, muerta. Por favor, claro. El sueño de mi vida también. Un sándwich podrido para el apocalipsis. Bueno, aquí hay dos más. Hemos subido de nivel. Perfecto. Son las seis de la tarde. Ya es momento de ir pensando en asentarse en algún sitio. ¿Qué vamos a hacer en esa colignita que no está quemada? Ahí vamos a pasar la primera noche. Vale, comida en lata. Ahí viene un arrastrado también. ¡Uy, uy, uy! No, me voy, 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 me voy. Y nos vamos a sentar aquí. Ya os digo, por lo menos para pasar la primera noche. Luego volveremos a... A saquear esta casa más tranquilamente. Vamos a buscar un sitio plano. Nada, lo justo para poder poner aquí... Un par de bloques. Porque aquí ya rápidamente cae la noche y estamos fastidiados. Esto lo tengo donde estaba. Aquí. Vale. Vale, vamos a poner una, dos, tres, cuatro. Vale, cinco, seis. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y siete. Una, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Siete. Una, dos, tres, cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Creo que más o menos. Tenemos que hacer más. Tenemos que hacer más. Esto no nos va a dar tiempo. Se nos hace de noche. Ah, se nos hace de noche. Qué horror. Vamos. Milmerie, tú puedes, por favor. Es que esto es nivel cuatro. Tira esta que es nivel cuatro y coge esta que es nivel trece, por lo menos. Vale. Ahí sí. Vale. Ya está, yo creo que con esto ya tenemos. Creo, ¿eh? No estoy muy segura tampoco. Vamos a ver. Esto. Hemos cogido aquí mal el terreno, pero bueno. Da igual, da igual. Hay que terminar. Ahí. Vale. Esto aquí. Esto aquí. Ahí voy a tener que cavar un poco, porque si no... A ver. Dios, las ocho y media. Las ocho y media. Ya veréis qué guarrada vamos a hacer, pero... Cómo funcione. A ver. Ah, por favor, por favor, por favor. Que me dé tiempo. Eso que no está viniendo ningún zombie. Que si no... Vale, voy a poner el saco por lo menos aquí en medio. También. Ahí. Vale, perfecto. Ah, mierda. He perdido uno ahí tontamente. Vamos. Me faltan dos. Tengo más, tengo más. No puedo hacer más, no puedo hacer más. No puedo hacer más. Me faltan, me faltan. Vamos. No sé si puedo hacer un campfire o no. Con lo que tengo, la verdad. Vale. Me acabo de tirar un árbol. Yo creo que eso además ha hecho ruido. Oh, 28. Perfecto. Dios. ¿Dónde están? Aquí. Me estoy estresando de la vida. Vale. Esto ya está cerrado por aquí. A ver. Por favor. La esquina, pues no sé por qué no la quiere coger. Siempre o pones una esquina o ponesla de al lado, pero las dos no puedes ponerlas. Ahí. Ahí. Y ahí. Vale. Vamos a poner otra vez el saco. Que se nos ha quedado. Aquí. Vamos a ver si puedo hacer un campfire. Vale. Ya es de noche. No porque solo tenemos una piedra. Pues. A pasar la noche lo mejor que se pueda. No hay otra. Aquí. Tranquilitos. Si quierecitos. Sin hacer nada. Bueno. Ya es de día. Habéis visto que yo realmente tengo muy cortita la noche. Más que nada por el tema de grabar vídeos. Que me facilita mucho la vida. Así que. Así que. Bueno. Hemos pasado la primera noche. Sin mucha dificultad. Aquí metido. Solo hemos tenido ese pequeño ataque. Desde aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde aquí. Me he dado cuenta que. Acercándome mucho. 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 He podido picar piedra. De esta piedra gorda. Y he podido hacer el campfire este pequeñito. Así que. Que bueno. Como base provisional. Para la primera noche. Ha funcionado bastante bien. No sé si la dejaré. Si seguiré utilizándola. O si buscaremos una base nueva. De todas formas. Una primera. Nueva toma de contacto. Con Seven Dice to Die. Espero que os guste que la serie vuelva. Y nada más por hoy. Como siempre digo. Espero que sigáis jugando siempre. Y sobre todo. Muchas, muchas, muchas gracias. Por jugar conmigo. Hasta el próximo vídeo. Júgones. Mua. Chau.